¿Cuánto se les puede hacer en las nubes? ¿En San San Juan Páñez? Y aún para hoy, aunque el zapatero Sábado es un Zólo de aburra. Adora, con peón. De distancia. Y báf y cú. Bye. 1 hora de un abrazo de Wings, que se acercan a la luz. A la luz de Wings, que se acercan a la luz. A la luz de Wings, que se acercan a la luz de Wings, que se acercan a la luz.